Pedro Sánchez ha escrito una nueva carta a la ciudadanía. Lo acabo de leer, bien encendido a la cámara, y lo vamos a ver aquí en directo, a leerla y a comentarla, porque ha habido bastantes reacciones de ministros, evidentemente también de la oposición, del Partido Popular, y alguna otra cosa, alguna que otra cosa que yo creo que merece la pena comentar para entender qué es lo que está pasando a tan solo cinco días de las elecciones europeas. Tened esto en cuenta. Vamos directamente a leer la carta y la comentamos. Pone, nueva carta a la ciudadanía. Nos está acostumbrando a esto del género epistolar el presidente del gobierno, porque ya nos escribió una carta hablando de si merecía la pena seguir al frente del gobierno, cuando se conoció que un juez había admitido a trámite una querella de siete páginas de manos limpias basada en ocho recortes de prensa. Ahora vuelve a escribir una carta y dice lo siguiente, tras haber conocido que han llamado, que ese mismo juez que admitió a trámite esa denuncia basada en ocho recortes de prensa, ha llamado y se ha anunciado de esa manera a declarar a su mujer presencialmente el próximo día 5 de julio, e insisto, lo hice a cinco días de las elecciones. Dice así, nueva carta a la ciudadanía. Esta práctica no se ha respetado. Dejo al lector extraer sus propias conclusiones. Quisiera trasladarle que ambos estamos absolutamente tranquilos. No hay nada detrás de esta acusación, solo un zacio montaje impulsado por las asociaciones ultraderechistas demandantes, a manos limpias se refiere. Con todo, hay una lectura política que me veo en la obligación de compartir con usted. Como ya recordará en mi anterior carta, denuncié la deriva de una coalición reaccionaria capitaneada por el señor Feijóo y el señor Abascal, o por el señor Abascal y el señor Feijóo, tanto monta, monta tanto, para usar todos los medios a su alcance con el fin de quebrarme en el plano político y personal. Su objetivo es que yo renuncie, que dimita. Incluso, como subimos ayer, tratar de forzar mi salida de la presidencia del gobierno con una moción de censura mediante una alianza contra Natura. Esto se refiere a lo que dijo ayer Feijóo, que estaba dispuesto a hacer una moción de censura junto a quién? Junto a Puigdemont. Se ha pasado de profe de la justicia a posible socio con el que pactaron una moción de censura. Alucinante eso. Todo les vale. Lo que no lograron en las urnas pretenden alcanzarlo de manera espuria. También sabía que, conforme aumentara la frustración y la impotencia de esta coalición reaccionaria, el ritmo de la máquina de fango no iba a parar, sino a acelerarse. Ante esta certeza, me pregunté si merecía la pena o no continuar en el ejercicio de mis responsabilidades. Ya sabéis que la respuesta fue que continuaba. Quiero decirle que mi decisión de continuar al frente de la presidencia del gobierno es más firme que nunca. O sea, que alguien que haya encendido el teléfono móvil y se haya encontrado con la carta del presidente del gobierno con la esperanza de que esta vez se dimitiese, pues va a ser que no. Que la tarea que tiene el gobierno de coalición progresista es más necesaria que nunca. Nuestro horizonte permanece inalterable. Consolidar la pujanza del crecimiento económico y la creación de empleo, claro, es que justo hoy han salido los datos del paro y una vez más han arrojado cifras récord de afiliados a la seguridad social. Pero bueno, estamos hablando aquí de Begoña Gómez como de costupre. Como hoy acabamos de conocer, ah mira, lo pone aquí, como acabamos de conocer, redistribuir los frutos de ese crecimiento entre la clase media y los trabajadores para luchar contra la mayor de las injusticias, que es la desigualdad. Regenerar la vida democrática, reivindicar el ojo limpio por encima del fango que algunos pretenden esparcir, avanzar en derechos y en libertades sin dar un paso atrás y contribuir a la paz en el mundo con especial atención en Ucrania y Palestina. Bueno, las buenas intenciones habituales, que tampoco tienen demasiado chicha esto. Vamos al corazón del asunto. Estos próximos días usted será testigo de una cuidada coreografía diseñada por la coalición ultraderechista para intentar condicionar las elecciones y debilitar al gobierno. Begoña y yo sabemos perfectamente por qué la atacan. Ninguno de los dos somos ingenuos. Lo hacen porque es mi pareja. Ella es una mujer trabajadora y honesta que reivindica su derecho a trabajar sin renunciar a ello por las responsabilidades de su marido. Derecho que yo defiendo en mi vida familiar y por el que trabajo como presidente del gobierno de España para garantizar que hombres y mujeres tengamos las mismas oportunidades y los mismos derechos. Estos días leerá y escuchará usted mucho ruido y aún más furia en los tabloides digitales nacidos para propagar bulos en platos de tertulias televisivas ahí estaré ya seguramente aguantando el temporal y radiofónicas al servicio de amplificar esa desinformación y en tribunas donde se rasgarán las vestiduras el señor Feijó y el señor Abascal. Ya han empezado. Enseguida vamos a ver las declaraciones. Todo mentira. Un gran bulo. Uno más. En lo que respecta a mí no le quepa duda de que no me quebrarán. Y dado que tratan, diferencia bastante entre esta carta y la anterior, y dado que tratan de interferir en el resultado electoral del próximo día 9 de junio, ojalá sus promotores, el señor Feijó y el señor Abascal, encuentren la respuesta que merecen en las urnas. Condena y rechazo a sus malas artes. Quedan unos días de ruido antes de las elecciones y unos pocos más antes del verano. Pero también quedan más de tres años de gobierno, de progreso y de avance. Lentamente, Pedro Sánchez. Ahora vamos a ver las reacciones que ha habido de ministros, de Miguel Ángel Rodríguez, del señor Feijó. Pero la cosa es que básicamente hay una diferencia bastante grande entre esta carta y la anterior. En esta carta básicamente he dicho que no le van a quebrar. En la anterior se veía que estaba un poco dubitativo, no sabía si merecía la pena continuar al frente del gobierno. Y yo en aquel momento dije que no podía permitirse, o más bien el progresismo en este país, no podía permitirse que el presidente del gobierno dimitiese por una denuncia de la calidad de la que presentó Manos Limpias y de un juez que aceptó a trámite eso contra el criterio del Tribunal Supremio. Porque entonces, si conseguían tirar al presidente por ese tipo de noticias falsas, imagina lo que podían hacer con cualquier otro ciudadano si lo se proponían. Pero en aquel momento sí que estaba dubitativo, no sabía si hacerlo, o por lo menos de esa manera se expresaba en la carta. Y en este momento se está expresando de una manera completamente distinta. Está diciendo que no me van a quebrar, que voy a seguir aquí adelante. Y dice que quedan unos días para verano, pero sobre todo quedan tres años, yo creo que esto es lo relevante, más de tres años de gobierno, de progreso y de avances. Le está diciendo al señor Feijó que está constantemente pidiendo elecciones de nuevo, supongo que para, no sé, repetirlas las veces que haga falta hasta que consigan ganarlas, que lo lleva claro, si quiere que haya repetición electoral, a no ser que consiga pactar con Puigdemont una moción de censura, que eso es lo que lleva diciendo los últimos días. Aquí Pedro Águeda, que es periodista del diario Punto, es precisamente uno de los que destapó todo el asunto del fraude fiscal del novio Ayuso. Es un comentario sin más, no quiero comparar los dos casos, porque es que el caso del novio Ayuso, sin ir más lejos, él mismo ya había confesado el delito. Esto de Begoña Gómez es que ni siquiera hay una acusación de fiscalía, ni de Hacienda, ni de absolutamente nadie, los recortes de prensa, o sea, fantástico. Pero dice así Pedro Águeda, el juez peinado cita a la esposa del presidente del gobierno como investigada sin escuchar antes a los testigos con un informe de la Guardia Civil que la exculpa, el informe de la UCO, sin razonarlo en un auto y a cinco días de unas elecciones. Póngale el nombre que quieran. Yo he puesto algo parecido en Twitter, he dicho, el mismo juez que aceptó una querella de manos limpias de siete páginas basada en ocho recortes de prensa en los que la confundían con una hostelera de Cantabria, ese mismo juez, anuncia a cinco días de las elecciones que cita a declarar el día 5 de julio a Begoña Gómez. Pero no penséis mal sobre el juez. Oye, que ya está bien, que tengamos que hacer vista gorda o que tengamos que, no sé, aplaudir todas las decisiones de jueces porque son como una especie de casta intocable a la que no se puede criticar. Mira, no, perdona. Si tú, para empezar, admites a trámite, ahora vamos a ver lo que ponen ministros y demás, pero si tú admites a trámite una denuncia basada en ocho recortes de prensa, mira, la tengo aquí, por si no os acordáis, que el otro día en televisión me decía que esto era falso, que estaba mintiendo, aquí tenéis la denuncia de manos limpias. Una denuncia de siete páginas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete páginas, en la que básicamente lo que se hace es poner una detrás de otra titulares de medios de comunicación, uno de confidencial, otro de confidencial, otro de voz populi, otro de voz populi, otro de confidencial, otro de libertad digital, otro de es diario, el periódico Cédrico Jiménez de los Santos, y además que son titulares que se citan entre ellos y dan informaciones que tampoco son concluyentes y no tienen pruebas demasiado duras como para poder decir que Begoña Gómez, no sé, ha cometido algún acto de corrupción. Y la última de todas es esta de The Objective que hizo el gobierno, ocultó el importe de una subvención a nombre de Begoña Gómez, que incluso el informe de la UCO, de la Guardia Civil, ha tenido que decir que es un bulo, que esa Begoña Gómez era una estrenera de Cantabria. Y aún así el juez peinado, este señor, imputó a la mujer del presidente del gobierno. Tuvo las narices, las santas narices de imputarla. Y no contento con eso, ahora lo que hace es llamarla a declarar cinco días antes de las elecciones. ¿Por qué creéis que lo hace? Bueno, para empezar por una cosa, porque no tiene miedo a las represalias que pueda recibir, porque sabe que está haciendo algo que no debería hacer y que ningún otro juez con dos dedos de frente se pondría a hacer algo como esto. Además, con el informe de la Guardia Civil encima de la mesa en contra de su criterio, y el criterio de la Fiscalía también en contra de lo que está haciendo. Pero, sin embargo, él tira para adelante. ¿Y sabéis por qué no le da miedo? Porque tiene 70 años. Y porque sigue ahí, pues mira, porque el Consejo General del Poder Judicial, que por cierto también está caducado porque el Partido Popular no lo renueva, se lo permite. Pero ya está, o sea, si lo inhabilitan o cualquier cosa y al final esto no es nada, pues le da igual, porque ya tiene 70 años, ha hecho toda su carrera judicial y ha vivido todo lo que tenía que vivir y ahora, pues, como dijo Aznar, quien pueda hacer, que haga, y este señor ha decidido que pueda hacer esto. Poco más que eso. Pero esta es la denuncia. Esta es la denuncia que hay encima de la mesa. Y es el mismo juez el que lo ha hecho todo. Ahora que no intenten decir no, porque... Bueno, es el mismo juez. El mismo juez el que admite o transmite la denuncia, el que la pone como condición de investigada, imputada, y el que ahora la cita a declarar. Él se lo guisa, él se lo come. Él lo hace absolutamente todo, insisto, porque no le tiene miedo. Por cierto, esto supongo que será algo anecdótico, pero es que su hija es concejal del Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso. Supongo que será algo absolutamente anecdótico y que no influye en absoluto. Sus creencias políticas, claro que no. Aquí Santor Cerdán, que es el secretario de Organización del Partido Socialista, dice, Fango, profundo y muy oportuno para la oposición destructiva que ejercen PP y Vox a pocos días de unas elecciones cruciales. Y sobre una denuncia basada en bulos desechados por la Guardia Civil. Este es el juego sucio al que nos enfrentamos. Aquí Oscar Puente, polémico, polémico siempre, ministro, dice, espero que pagues cara en las urnas toda tu vileza y toda tu mediocridad. Se lo dice respondiendo a un discurso que ha hecho aquí precisamente Feijo, ahora lo vamos a escuchar, discurso, pues evidentemente, intentando que nos olvidemos de lo que dijo ayer, de que estaba dispuesto a pactar con Puigdemont, una moción de censura, lo cual es completamente alucinante, de verdad que es marciano el nivel de este señor. Bueno, pues ahora ha venido el juez peinado a echarle un capote, a intentar salvarle con esta barra basada de hacer público, además, que decía aquí Pedro Sánchez antes en la carta, nos hemos enterado a través de los medios de comunicación, que ya es una cosa delirante. Bueno, pues contestando Oscar Puente dice, espero que pagues cara en su tono habitual las urnas, toda tu vileza y toda tu mediocridad, viniendo de donde vienes y dada tu trayectoria es lo menos que puede suceder, que el pueblo español te ponga en su sitio. Bueno, y tampoco nos vamos a adelantar porque las elecciones, por mucho que otros quieran intervenir de estas maneras tan chuscas, son el 9 de julio, son el 9 de junio y la gente votará como considere, pero las encuestas incluso las de medios conservadores y las de medios más progresistas dicen que el Partido Popular, lo cierto es que se ha resentido mucho. Las últimas que hemos conocido del mundo, del objetivo, del debate, son telita marinera. O sea, que el Partido Popular tenía una distancia de casi 10 puntos hace 5 o 6 meses y ahora tiene una distancia de apenas 2 o 3 puntos, 2 o 3 escaños. O sea, es alucinante cómo están perdiendo. Y aquí viene la drogadura, por llamarlo de alguna manera. Miguel Ángel Rodríguez, sí, el mismo tipo que cuando conocimos el fraude fiscal del novio Ayuso, que ella salió rápidamente a negarlo, lo que hizo fue hablarle a los periodistas que sacaron las noticias y decirles que iban a triturarles y que iban a acabar con ellos. Concretamente se lo dijo a Esther Palomera del diario .es. Este señor, que pone aquí, me entristece, el cada vez más bajo nivel de la vida pública española, que es uno de los máximos artífices del que te vote chapote, me gusta la fruta, es decir, llamar hijo de puta al presidente, al gobierno, e insultar a diestro siniestro o incluso acusar a periodistas como Silvio Echarrondo de cobrar dinero en B sin tener ni una sola prueba, pues ahora se suma a este intento de cacería, bueno, de campaña, porque al fin y al cabo esto yo no lo cuento como una cuestión judicial ni siquiera, lo cuento como una cuestión de campaña. Lo sabéis vosotros, lo sé yo, y lo sabe también el juez. Lo sabe también perfectamente el juez peinado, porque esto es que ni siquiera es caso Begoña, esto es caso juez peinado. ¿Y qué le da igual? Porque si lo inhabilitan, pues mira, pues, porque me quitan lo bailado, ¿sabes? Tiene 70 años, le da absolutamente lo mismo. No diréis que no avisé de Begoña, dice Miguel Ángel Rodríguez, tres puntos. Y ahora queda el hermano, porque le da la gana. Ojo, que el muro está acorralado aunque tengan al Constitucional y la Fiscalía General. Ojo, que Sánchez está fatal aunque se ponga chulito, o sea, y a este tipo es el que pone después que me entristece el cada vez más bajo nivel de la vida pública española. Bueno, pues ahí lo tenéis, a Miguel Ángel Rodríguez. Ya lo veis, o sea, esto va de campaña electoral, obviamente. Alfonso Serrano, número dos de Ayuso, dice así, Pedro Sánchez solo tiene dos salidas. O estas son las salidas que le gustaría al Partido Popular que tuviese. Porque cuando tú no puedes ganar a tu adversario en las urnas, bueno, o puedes ganarlo pero después no conseguir gobernar y no porque no quieras sino porque nadie quiere pactar contigo a excepción de la extrema derecha de Ox, esa que se va a saludar con Netanyahu al día siguiente de haber cometido un acto criminal de guerra este tipo de cosas y este tipo de causas para pues lo que no consigues en las urnas conseguirlo de otra manera. Y dice así, Pedro Sánchez solo tiene dos salidas para ellos. Dimite o saca el franco modín mezclado con el miedo al fascismo y menta a Ayuso. Lo segundo no sería creíble, en cualquier país serio el presidente no seguía ni un minuto. En cualquier país serio no había un juez que admitía a trámite una cutrada como esta. Alfonso, por favor. Y alguna gente cuando he puesto el Twitter seguido diciendo no penséis mal, por Dios, este, el mismo juez que aceptó una querella a manos limpias, tal, pero no penséis mal sobre el juez. Hay algunos que me están contestando diciendo no, no, bueno, vale. Eso es un bulo, eso faltaría que me dijese que no es un bulo, pero el resto de noticias ¿qué? Y es como a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, pero en este punto estamos, en este nivel lamentable. Ahora sí voy a citar Miguel Ángel Rodríguez de la vida pública española. Estamos, de verdad. Que me dices, bueno, sí, es una denuncia en la que hay noticias falsas, pero el resto, el resto no son falsas. Bueno, el resto ya os lo he dicho antes. Son noticias que se copian unas a las otras, que tampoco dan nada concluyente, y tú una denuncia no la haces con recortes de prensa. Dices, vale, esto me puede ayudar a investigar. Y entonces tú recoges todos los indicios, todas las pruebas, la pones en la denuncia y entonces ya el juez que te lo admite a trámite, pero solamente, o sea, porque entonces yo voy a hacer una denuncia ahora también, ¿sabes? Ahora voy a coger yo recortes de prensa que digan, vale, Quirón ha aumentado su facturación en los últimos dos años de 20 millones a 500 millones. Lo cito de memoria, pero ahí están las noticias. Casualmente, el novio Ayuso también en los últimos años, otro titular, ha aumentado su facturación con Quirón, es decir, con la que contrata con la Comunidad de Madrid de X millones a X millones. O sea, multiplicó por dos o por tres. Había un titular que decía eso. Vale, cojo esos dos titulares. Cojo otros dos titulares que dicen lo mismo pero otros medios de comunicación. Lo pongo todo seguido en un documento de siete páginas y me lo va a aceptar un juez. Pues claro que no, me diría, chaval, vete por ahí porque yo soy un juez serio y no voy a admitir a trámite esto. Si quieres o tienes pruebas de algo que quieras denunciar, oye, lo recopilas punto por punto, me traes las pruebas y entonces ya veremos si lo admito. Si hay pruebas concluyentes, si hay algo a partir de lo que investigar, pero a partir de titulares, ¿de verdad creéis que me aceptarían una querella de ese tipo a mí contra Ayuso, contra el novio Ayuso? Pues evidentemente que no. Pero este tipo, como decía antes, en la línea de Aznar, quien pueda hacer, que haga, pues ha decidido hacer. Y le da igual que lo inhabiliten, le da igual absolutamente todo. Y por eso ahora he llegado al punto incluso de, pues eso, de llamar a declarar a Begoña Gómez sin que haya absolutamente nada. Pero bueno, aquí está Alfonso Serrano diciendo que en cualquier país serio el presidente no seguía ni un minuto. Hombre, en cualquier país serio Alfonso Serrano, en el momento en el que el presidente de tu partido, el partido popular, no el de ahora, el de antes, Pablo Casado, dice que tenías que tener muy poca vergüenza para darle lo peor de la pandemia cuando morían 700 personas al día 200.000 euros a tu propio hermano, como lo dijo Ayuso, y el que hubiese dimitido habría sido Ayuso y no Pablo Casado que os lo cargasteis. Eso es lo que pasaría en un país serio. Bueno, en un país serio, sí que tenemos un país serio, cuidado. Los que no son serios son esto, me refería a un partido serio. Esa es la diferencia. Alfonso Serrano. Lo segundo no sería creíble, saca el Franco Modín. El Franco Modín o el Netanyahu Modín porque lo que hacéis aplaudir a Netanyahu mientras está siendo un criminal de guerra o aplaudir también el peluquín Modín o el motosierra Modín que viene aquí Javier Milei a llamarnos zurdos de mierda y a insultar al presidente del gobierno y vosotros con quién estáis? Con Milei, con Netanyahu. Si es que normal que os esté yendo a regular las encuestas porque se la estáis dejando votando constantemente a Pedro Sánchez. Y esto lo tendría que decir alguien desde dentro, a vosotros. ¿No os dais cuenta que estáis añadándole el camino al que para vosotros es vuestro principal enemigo dándoles todo tipo de argumentos? Y es que imaginad que en el futuro ya me pongo mira, tampoco se crean esto pero imaginad que en el futuro de verdad hay algo o la mujer el presidente del gobierno no sé qué, no sé cuántos. Es que les habéis dado todos los argumentos para que si hubiese algo de verdad nadie os creyese porque después de una cosa tan cutre como esta y que todo lo que se ha construido se ha construido en torno a algo como esto si hubiese en algún momento algo real es que nadie os iba a creer porque habéis nublado por completo vuestra credibilidad y la credibilidad de un juez que admite a trámite algo como esto y utilizo mucho la metáfora de Pedro y el Lobo pero será eso oh, mujer Pedro Sánchez corrupta mujer Pedro Sánchez corrupta mujer Pedro Sánchez corrupta y lo que ponéis encima de la mesa es esto una denuncia como esta oye, pues el día en el que si eso ocurriese fuese real es que tampoco nadie os iba a creer es que incluso insisto estáis tirando piedras contra vuestro propio tejado y ahora bueno esto es lo que faltaba por ver ahora la derecha está difundiendo este vídeo de Pedro Sánchez de hace unos años contra Rajoy porque ahora mismo para España es mucho mejor el que usted abandone la presidencia del gobierno a que permanezca en ella señor presidente si usted no pone fin a su agonía desgraciadamente acabarán agonizando las instituciones y nuestra democracia solamente le queda una salida honorable presente su dimisión oficial ante el rey esta misma mañana solo tiene un camino dimitir no arrastre a España en su caída señor presidente dimita así que señor presidente del gobierno entre el interés de España y el interés propio yo le pido que pida o que piense bueno os podéis imaginar lo están compartiendo para que os hagáis una idea diciendo tú le pedías la emisión a Rajoy y ahora tú tienes que hacer exactamente lo mismo hombre la pequeña diferencia es que no hay un documento de pagos en B a alguien que se llame P.Sánchez en cambio al M.Rajoy que todavía está investigando quién narices debe ser si existe al mismo tiempo tampoco hay una sede del partido político en este caso el partido socialista pagado con dinero negro y acreditado ni el partido socialista está condenado a título lucrativo por haberse beneficiado de ese tipo de corrupción como si lo está el partido popular por ejemplo si es que hasta Pablo Casado dijo que para distanciarse de la sombra de corrupción y esto no lo digo yo lo digo Pablo Casado ya lo he citado dos veces en este vídeo de hoy para distanciarse de la sombra de corrupción de su propio partido iba a vender la sede de Génova ahora Feijó se lo ha olvidado por supuesto pero que intenten comparar esta denuncia de siete páginas que es con la que empieza todo en la que aparece este bulo cutre es que es alucinante de verdad es que eso debería descalificarte como periodista como juez y como cualquier persona medianamente que se crease ya compartiendo esto descalifica como una persona con un medio nivel de raciocinio decir que esto es algo normal y están intentando poner a la misma altura esas dos cosas es completamente alucinante y ahora escuchamos aquí a Alberto Núñez Feijó pues aprovechándose de este momento como no podía ser de otra manera dijimos desde el principio que el señor Sánchez tenía problemas graves en su entorno y que debía de afrontar tener poca vergüenza y cada paso cada semana y cada día vamos conociendo hechos que ratifican estas sospechas que la esposa del presidente sea imputada y agitada es que para él son estos hechos cada día conocemos una cosa nueva claro un día conoces que está imputada y quien lo ha imputado son tres hitos tres hitos fundamentales la primera que se admite a trámite una querella en contra de la mujer del presidente del gobierno quien la admite a trámite el juez peinado segundo hecho que resulta que estaba investigada es decir imputada quien lo hace eso el juez peinado para terminar que la llaman a declarar quien lo hace eso el juez peinado no es que vayamos conociendo hechos que vienen de aquí vienen de allá y confirman que lo que están diciendo es cierto sino que la misma persona que desde el primer momento era un juez chanchullero pues ha ido cometiendo uno a uno pues los pasos que se esperaban que iba a hacer y justamente coincidiendo con las elecciones así que esto de hay todos los hechos los graves hechos que graves hechos o sea sí que son graves porque es que este juez esté haciendo esto manda narices y lo que ilustra es que no tiene ningún tipo de miedo a la inhabilitación y que esto no vaya a ningún lado porque es que no va a ningún lado si es que lo dice hasta la propia Guardia Civil pero era absolutamente lo mismo a declarar no supone automáticamente una sentencia condenatoria eso faltaría pero sí obliga a que el señor Sánchez asuma su responsabilidad política es que es alucinante como funciona esto o sea te imputa un juez a partir de una cosa como esta entonces ya Sánchez tiene que dimitir es que han pasado ya han pasado ya muchas pantallas han pasado muchos niveles ya inmediatamente porque no hay si no ganas por las urnas tienes que ganar por otro lado ese hijo precedentes que negocien en el entorno de la Moncloa sean investigados por la justicia española no por la justicia española no por ese tipo en concreto por la justicia europea jamás ha ocurrido algo así en 46 años de democracia en España ante esto ella tendrá que dar las respuestas oportunas ante el juez bueno pues ya veis se están construyendo la campaña que le estaba yendo regular estos últimos días ahora en torno una vez más de Begoña Gómez van a hablar de la Unión Europea no van a hablar de la Unión Europea de hecho el programa electoral que han presentado tiene siete páginas siete páginas van a hablar de Begoña Gómez bueno me gustaría terminar con esto de Xavier Vidal Folt que ha hablado sobre esto y dice lo que decía yo antes que no hay un caso Begoña Gómez que hay un caso peinado el de un juez prevaricador no hay caso Begoña Gómez ni Fiscalía ni Guardia Civil ni los directores de los medios que la embadurnaron con bulos o sospechas han encontrado indicios de delito ninguno cometido por la esposa del presidente del gobierno así que si sigue el caso judicial es porque hay un caso peinado o sea el juez que prosigue investigando en el vacío uno el juez se basa en la acusación de un grupo ultra y chantajista manos limpias a la que se ha unido Vox el partido creado con dinero de un grupo terrorista iraní dos la audiencia ha despreciado públicamente esa acusación al asegurar que tiene partes inverosímiles y datos erróneos si el juez no los rectifica alguien creerá que no está incurriendo en el delito de prevaricación tres el juez ha incumplido la doctrina del supremo que ordena no iniciar causas únicamente en base a relatos periodísticos cuatro el juez ignora del todo el informe de la guardia civil indicando que tras investigarla no ha encontrado ningún indicio de delito en la conducta de Gómez cinco el juez ya ha llamado a algunos directores de medios a declarar pero no a la investigada lo que es infrecuente extraño y sospechoso pues va prolongando el procedimiento seis el juez no ha detallado cuáles puedan ser los hechos concretos que se le atribuyen a la investigada lo que es su obligación y la incumple siete el juez declaró secreto el sumario alegando que no han variado las circunstancias falsea los hechos se equivoca o miente pues hay una nueva circunstancia el informe exculpatorio de la investigación de la guardia civil con toda esta basura el jefe de la oposición profiere una insensatez la moncloa está investigada por corrupción será la sede de Génova la que está no solo investigada sino condenada por corrupción quiere doblegar a Sánchez reclama elecciones negando la legitimidad del gobierno legítimo propio de gentes que más vale no calificar bueno me calificaremos ya en las próximas elecciones en fin por mi parte no tengo nada más que hacer lo seguiremos comentando seguro que van a salir más reacciones todavía queda que salga feijo de nuevo porque esto que hemos visto era antes de la carta a Sánchez también saldrá Ayuso bueno vamos a seguir viendo qué pasa con este asunto lo comentaremos aquí me gustaría leer vuestra opinión en los comentarios sobre esta nueva carta sobre lo que ha dicho y sobre todas las informaciones que hemos comentado en este vídeo y nada nos vemos en el próximo vídeo y esto va para largo por lo menos hasta las elecciones y como decía Pedro Sánchez seguramente los tres años siguientes porque no van a parar bueno en fin nos vemos en el siguiente vídeo adiós chau Gracias.